Muy buenas isekaiters, y sean bienvenidos al laboratorio de Chitouge. Y efectivamente como ven en el título, hoy vamos a analizar la anatomía del padre de los mechas, es decir el gran y poderoso Mazinger Z. ¿Y por qué se sube este video? Se estarán preguntando. Simple, esto es una herramienta que les servirá como ayuda al momento de estar viendo el fanfic de Evangelion. Por ejemplo, habrá momentos en el fanfic en el que ocurra algo como esto. ¡Suscríbete al canal! Y para darle tantas vueltas al asunto, pasemos al tema principal del video. Antes de comenzar debo de aclarar que hay muchas versiones del colosal robot, pero aquí solo hablaré de la versión que se utiliza en el fic, es decir el Mazinger Z de la película que salió en 2018, titulada Mazinger Z Infinity. Dicho esto pasemos a analizar al robot. Mazinger Z es un robot de forma humanoide, el cual mide originalmente 18 metros, la diferencia es que para el fic se optó por tener un aumento de estatura, esto para poder estar del mismo tamaño que los evas, así llegando hasta los 60 metros. Su torso es de color negro, con el estómago blanco, y posee en su pecho un par de placas rojas terminadas en punta que transmiten la energía fotónica. Sus hombros son negros, con los brazos y muslos blancos. Sus antebrazos, puños y piernas, son de color de un morado oscuro tirando al color negro. En su cabeza hay una abertura donde se coloca el pílder, que está protegida por un casco color gris, el cual está más cerrado por la parte de atrás. Su cara es de color azul, con sus ojos color amarillo cuando está activo, pero negros cuando está inactivo. En la mandíbula, que es de color gris, tiene varias rejillas que le dan la apariencia de una sonrisa. Y a los costados posee un par de antenas amarillas, lugar donde se localiza su radar. Ya que vimos la estructura del robot, pasemos a lo más interesante, es decir el armamento. Porque si, Mazinger está equipado por todos lados. ¡Rayos fotónicos! ¡Rayos fotónicos! Consiste en disparar un par de rayos de energía fotónica a través de los ojos de Mazinger Z, causando un daño regular pero efectivo. ¡Rayos congelantes! ¡Rayos congelantes! A pesar de que ya es el radar del robot, a su vez también son parte de su armamento. Consiste en disparar desde sus antenas un rayo que como su nombre indica, puede congelar casi al instante a un enemigo. Huracán corrosivo Consiste en disparar una ráfaga de aire corrosivo a través de la boca de Mazinger, capaz de desintegrar hasta el metal más fuerte y resistente. Fuego de pecho El arma más letal y poderosa de Mazinger Consiste en lanzar una ráfaga de energía fotónica a través de las placas en el pecho de Mazinger, siendo capaz de derretir todo tipo de metal existente en el planeta. Esta a pesar de ser su mejor arma, no se puede dar el lujo de usarla muy seguido por la gran cantidad de energía que requiere. Misil central Misil central Consiste en disparar un misil desde el estómago de Mazinger. Este ataque a pesar de no ser tan potente, resulta de gran utilidad ya que, tiene la potencia de los misiles, que son usados como último recurso en el ejército. Rocket Punch O puños fuera El ataque más característico de Mazinger Consiste en disparar los antebrazos a gran velocidad para golpear y, o atravesar todo lo que esté a su alcance. Su potencia es bastante alta, además de incrementarse si se hacen girar por un rato los brazos del robot a gran velocidad. Estos pueden regresar a su lugar de origen, si es ordenado desde el fielder. ¡Tomen esto! ¡Folvos cortantes! Cortadores de hierro Esta es una variante u opción adicional de la anterior, ya que si es ordenado desde el fielder, de los puños saldrán un par de cuchillas capaces, de rebanar el acero como si de mantequilla se tratase. Misil dactilar En la parte de los dedos de Mazinger, las puntas se levantan para que de estos se merjan unos misiles. Si bien no son tan eficaces en combate, se le puede dar un uso menor o cuando un gran daño ya ha sido causado con las armas previas. Misiles taladrantes Consiste en lanzar pequeños dardos desde los codos de Mazinger. A pesar de su tamaño, estos misiles tienen una potencia sorprendente. Si bien no son eficaces contra el acero, son perfectas para atravesar a los ángeles. Jet Scrander Mazinger carece de la habilidad para poder volar, así que este se ve en la necesidad de usar este par de alas. Con el Jet Scrander Mazinger puede viajar a la velocidad de Mach 3. Es decir, tres veces la velocidad del sonido. Si bien es más un accesorio, también puede ser usado como arma, ya que este está completamente afilado, siendo mucho más eficaz que los cortadores de hierro. Espuelas de Plata Estas estrellas de acero salen de la parte superior de las alas del Jet Scrander. Estas suelen ser usadas para atravesar al enemigo o para rematar. Finder Si bien es el cerebro de Mazinger, también este se encuentra bastante armado. Contando con armas y equipamientos como, cañones de energía cotónica, musiles, huracán corrosivo, alas retráctiles, radio transmisor de alta frecuencia, un altavoz, y este está diseñado con la aleación Z. Por cierto, para los que no sepan, la aleación Z es el material principal por el cual está diseñado Mazinger Z la mayoría de sus armas. Y para finalizar con unos cuantos datos extras, Mazinger cuenta con un sistema automático el cual puede hacer lo que sea que se le ordene de forma automática. Si bien dije que con el Jet Scrander puede alcanzar el Mach 3, si no tuviera este y solo se limitará a correr, Mazinger puede llegar a los 360 kilómetros por hora. La energía con la que Mazinger funciona es la energía cotónica. Esta es mucho más limpia que el resto de las energías conocidas en el mundo y mucho más eficaz. Y para finalizar en su totalidad, Mazinger tiene un peso de 20 toneladas. Como pueden darse cuenta, Mazinger Z está armado hasta por el cu... Pero bueno, ahora que ya saben todo lo básico sobre Mazinger Z, podrán entender de mejor manera cuando en el fic se haga mención de estas armas. Porque si, cuando Mazinger usa una de sus armas, Koji Kabuto suele gritar el nombre de lo que se está usando. Y dudo que el salto de ahí quiera perderse la oportunidad de hacer lo mismo. En fin, sin nada más que decir, nos vemos en el capítulo 2 del fic de Evangelium.